¡Suscríbete al canal! Hay una guita importante. Y entran un pequeño poni, pobrecito. Sí, sí, sí. Genial esa escena. La vi. Aparte toda la vez, ¿no? Claro, todo el poni y así. No agarres por las dudas porque esto dura 10 minutos. No, nunca sabes. No, obvio, obvio. Yo agarro, yo agarro. Después vemos. Seguimos haciendo Shakespeare, pero... Son un poco parecidos, ¿eh? Mirá, podrían haber sido, ojo, culel, un... Lo pasé yo como... Para la tira. Un hermano, un hermano. ¿Un peoncito nomás? Un hermano. ¿Puede ser usted? Yo fui peticero allá en el campo, en Córdoba, pero... Lo que pasa es que la mole, mole y me echó. Sé un poco paraguayo. De nada más que te importa. Un poquito paraguayo. Es Santiago, estás en el borde, Santiago del Estero. No sé, tú no es que... Más santiagueño, ¿no? Por eso los actores son buenos y uno no. Bueno, ¿eh? A mí me gustó, ¿eh? Según día me gustó, ¿eh? Un hermano, un hermano... Vendría bien, hermano. Bueno, ya nos va a llamar culel para hacer un... Sí, seguramente. La habitual bolo nuestro, ya hicimos vecinos en guerra, grados, así que vamos a... ¿Y cómo tu familia, cómo acompaña este momento tuyo, profesional? ¿Se sorprenden bien? Felices, sí. ¿Piden entradas para algún lugar? Felices. Sí, no, este es... Aparecieron parientes nuevos, viste, que a veces dicen, sí, mi primo. Mi primo. Viste que aparecen. Pero sí, han sido bastante, en ese sentido... Moderados. Moderados. Bien, bien. Ubicados. Sí, sí. Me han actuado un entusiasmo... Así. Cool. Cool. Lo quisieron ser el parce de la nación. ¿Tú has visto esas cosas de... Sí, sí, sí. ¿Tu familia es de acá? De Rosario. De Rosario. ¿Y viven allá todos ahora? Sí. Bien, sí. ¿Tienes hermano, primo, muchas cosas? Tengo un hermano más chico, músico, y una hermana que nació hace un año y cuatro meses. Ah, una de mil. Una de mil. 30 años se te llevó. Claro. Nada más. Mucha diferencia de edad, pero lindo. Sí. Volver a... Todo nuevo y todo... Claro, exacto. Y ya has vuelto a Rosario ahora, en plena tira, ya... A caballo, que te recomiendo llegar a caballo. Pobre Guaya, todo era con el caballo y la manguera. El tiempo llegaba a todos lados con un caballo y una manguera. Mira, sí, sí. Muy bien. ¿No has vuelto a Rosario o sí? No. No, no. Pero estaba evaluando, estaba evaluando. He vuelto. He vuelto. Tienes que ir mañana, mañana post-éxito. Mañana anda. Ya, ¿no? Ya. Claro, tenés que chequear cómo está todo ahí. Un manoteo ahí. Tu Rosario querido. Tengo que ir, tengo que ir ahora por cumpleaños de mi madre y un casamiento, así que voy a ser perfecto. Todo un... ¿Sos futbolero como Toro Rosarino o no te dan ni bola? Eh, soy simpatizo. ¿Con quién, por ejemplo? ¿Quiere decirlo? Con Núbeth. Sí, sí, sí. Bueno, Juan, siempre es un placer tenerte. Bueno, muchas gracias. Te agradecemos mucho la visita, ¿eh? Muchas gracias por la invitación y perdón que lo contradije. No, era un chiste, papá. Era un chiste. Un aplauso para el señor. ¡Gracias!